¡Sagitario! Lo que viene para ti esta semana. Tienes la carta del Arcángel Ariel. Esto te está hablando de aprendizaje, de nuevos estudios. Te está indicando también con esta energía de que podrías estar visitando una gran biblioteca, una gran librería, o podrías estar teniendo acceso a información. También me están indicando tus guías que anteriormente no podías accesar. Vas a tener información confidencial que va a estar llegando a tus manos. Vas a estar también... Esto puede aplicar de una manera bastante importante. Con tus seres queridos podrían estar confiando secretos en ti durante esta semana Sagitario. Para otros, esta energía te está hablando acerca de oportunidades de estudiar, becas, aprendizaje. Podría también estar llegando a tu vida esta semana o un poquito más adelante. Recuerda que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Un libro importante, un libro que va a cambiar tu vida. Así que pendiente a sugerencias que te envíen tus amistades, tus seres queridos, o ese libro que tienes archivado ahí en la librería de tu casa, o ahí guardado en una gaveta. Sácalo, porque este es el momento para leerlo. Ya estás preparada, ya estás preparado. Mira. Es el momento de ponerte a trabajar en tus sueños. También estoy recibiendo mensaje de parte de tus guías en donde te están indicando de que puede ser una semana de autoaprendizaje. Una semana en donde puedes estar tal vez buscando libros en bibliotecas o libros tal vez en redes sociales, páginas de buscadores, para aprender algo nuevo. Autodidacta, ¿sabes? Va a estar llegando a ti esta semana o un poquito más adelante. Vas a tener ese despertar de decir, quiero aprender a hacer esto. Para cada uno de ustedes va a ser algo diferente. Pero sigue esa intuición. Escúchala. Este mensaje te está llegando porque tal vez tú digas después, cuando tienes ese momento de lucidez de parte de tus guías, tú digas, ay no, pero ya para qué, o va a ser muy tarde. No, 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 no. Por eso está esta lectura aquí. Si ese mensaje te ha llegado, ese impulso te ha llegado, es por algo. Síguelo. Bien. ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver tus energías esta semana en tu mente. Tenemos la carta B, la carta del valor. Te está indicando de esa fuerza, de pararte firme, de no permitir que la circunstancia ni tu alrededor, mira, esto está aquí, esto es puro cemento, esto es árido, aquí no podría crecer una planta. Y está creciendo esta flor hermosa a pesar de su circunstancia. Y eso me están indicando tus guías que es un gran mensaje para tu alma. No importa la circunstancia, no importa la dificultad en la cual te encuentres el día de hoy ni la situación a tu alrededor, tú eres luz. Mira cómo está iluminada esta flor. Tú eres vida. Tú eres importante. Y eso es lo que va a estar en tu pensamiento. Y eso es lo que te están colocando esta semana tus guías en la mente. De no rendirte. De tener la fuerza. Ay, pero es que no fui al colegio o no fui a la universidad. No importa. Tú puedes. Tú puedes. Bien. Las carnalizaciones de esta semana están fuertes, ¿ah? Tu corazón. Vamos a ver la energía que te saca. La carta de la celebración. Tu corazoncito va a brincar de alegría. Va a brincar de felicidad. Esta semana tú vas a ver cómo esfuerzos que has hecho, porque tal vez algunos de ustedes ya pasaron por esto, o puede aplicar de esa manera también la energía para ti. Va a darte resultados. Algo que tu corazón anhela. Una muy buena noticia te va a estar llegando. Y va a hacer que tu corazón brinque de felicidad. Ahí tienes la carta de celebración. Mira. Vas a ser celebrada. Vas a ser celebrado. Por mantenerte firme. Por creer en ti. Por, a pesar de las circunstancias, no rendirte. Y eso viene. Puede que demore un poquito más, ¿ah? Recuerda, las cosas no pasan como las películas en una sola semana. Pero viene. Está allí para ti. Ahora. El reto que se te puede presentar esta semana. Te digo lo bueno y lo no tan bueno. El reto para que sepas cómo vencerlo. Vamos a ver. ¿Cuál es el reto para ti? Aquí. La carta de la intensidad. Tu reto va a ser poder calibrar tus energías. ¿Sabes? Porque te van a estar pasando cosas tan lindas, tan buenas, que tal vez tú quieras brincar y saltar de alegría, explotar con esa energía de felicidad. Y te está indicando, recuerda que no todo el mundo a tu alrededor va a estar feliz por tu éxito. Lamentablemente, algunas personas en esta sociedad quieren apagar la luz de otros. Especialmente cuando reciben noticias importantes como las que vas a estar recibiendo tú. Entonces, celebra con las personas indicadas, con las personas que siempre han estado a tu lado y que han tenido una palabra de apoyo y de impulso hacia ti. Pero balance. Entonces, tu reto va a ser controlar esa intensidad. ¿Sabes? También te puedes estar indicando de que puedes estar conectando con una persona intensa esta semana. Que está, oye, o un jefe, una jefa. Oye, el reporte. ¿Y cuándo? ¿Y el reporte? ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo llega? Y estoy esperando. Y estoy esperando. Y te llama, y te llama, y te llama, y te llama. ¿Sabes? Ese va a ser tu reto. Porque tal vez esa persona, que va a ser intensa en tu vida esta semana, es alguien con quien trabajas. Alguien que de alguna manera u otra no puede soltarle un pa' atrás y decirle así como que, oye, baja la velocidad con lo que está pasando contigo. Cálmate. Bueno, tal vez sí, pero ese va a ser tu reto. ¿Y lo vas a poder superar? Por supuesto que sí. Bien. ¿Qué más viene para ti esta semana un mensaje adicional? Estas son tus energías. Tienes la carta del ermitaño. Un proceso, un periodo de tiempo en donde vas a estar recargando tus energías. En donde vas a estar conectando contigo misma, contigo mismo. Y fíjate, el ermitaño. Apenas la vi, me marcó esa energía de una persona que toma el camino diferente. Y ese eres tú, esa eres tú. Esta semana, o has sido tú durante toda tu vida. Y este es el momento entonces de recibir todo ese triunfo. Mira esto. Uy, me acaban de decir que ustedes son como el espejo de dos almas que han estado toda su vida explorando, que han estado toda su vida en descubrimiento. Y este es el momento en el cual eso te da resultados. Guau, mira, aquí hay una persona también que podría estar llegando a tu vida como un maestro espiritual, con esta carta del ermitaño, en donde vas a tener un gran aprendizaje. Y te va a estar ayudando esta energía del 2 de oros también a poder tomar decisiones. A poder darte cuenta de que no estás sola, de que no estás solo. Porque te veo también con dos oportunidades que podrían estar llegando a tus manos, ¿ah? Pueden ser dos becas de dos lugares, para estudiar o para aprender algo, si es de esa manera. O dos oportunidades de pasantía, o dos oportunidades de trabajo. Algunos de ustedes son hasta dos personas. Y vas a tener que escoger. Mira, no fuerces las cosas. Permítete que todo fluya. Y de esa manera, mira, con la carta de los enamorados, tomas la decisión que va a ser la correcta para ti. Escucha siempre tu intuición. Un día importante para ti esta semana. Opa, espérate, que se fue la carta volando por aquí. Aquí está. Va a ser el día lunes. Puede ser este lunes o el de la otra semana. Los números divinos para tu vida, el 82 o el 28. Y también el 36 o el 63. Para algunos de ustedes, estos números tal vez conecten contigo. El año 82, 28 años, 63 años, 36 años. Y si es así, esta lectura podría estarse potenciando en tu vida también. Así es que vuelve a escucharla. Me mantienes al tanto en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevas predicciones para ti. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. Mua.